Esa dial, si sabe amar, ella quiere un flow, me encanta tu flow Esa dial, si sabe amar, ella quiere un flow, me encanta tu flow Esa dial, si sabe amar, ella quiere un flow Esa dial, si sabe amar, ella quiere un flow, me encanta tu flow Esa dial, si sabe amar, ella quiere un flow, me encanta tu flow ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!